Música Música No tengo nada si no tengo tu amor Mis días pasan como noches sin luz Que me condenan al dolor Música Ya busco el sol de mi día sin ti No tengo nada si no tengo tu amor Mis días pasan como noches sin luz Que me condenan al dolor Música Me ha pasado con dichos omenes Con momentos mágicos que nunca olvidé Con tantas cosas tan hermosas de ti Y que me hicieron tan feliz Viste la luz y tibieza Y a mis sueños te diste una cita Con la belleza infinita Del amor, del amor Ya busco el sol de mi vida sin ti No tengo nada si no tengo tu amor Mis días pasan como noches sin luz Que me condenan al dolor Música Ya busco el sol Para mi vida sin tu amor Para mi vida sin tu amor Música 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 Música